El por qué el Barça quiere a Lautaro Probablemente si eres aficionado al fútbol seguirás las noticias sobre fichajes Es por ello que hoy en Mutegol te contaremos todo lo que opinamos al respecto sobre el posible fichaje del Barcelona Por supuesto nos referimos a las negociaciones por intentar convertir al jugador del Inter de Milán, Lautaro Martínez, en culé para la próxima temporada Es por eso que destacaremos los 4 factores clave en las negociaciones entre Inter y Barcelona ¡Vamos allá! Número 1 Estadísticas En la vigente temporada el jugador del Inter ha marcado un total de 16 goles en 33 partidos Además ha conseguido dar 3 asistencias Cabe destacar que ha marcado 3 goles más que la temporada pasada en 10 partidos menos Sin duda es una buena cifra y es por eso que el Barcelona intenta ficharlo Número 2 Estilo de juego Varios expertos en fútbol como por ejemplo Juan Antonio Pizzi, el jugador del Barcelona Ha argumentado que Lautaro Martínez se adaptaría de forma fenomenal al estilo de juego del FC Barcelona Hay que destacar que podría estar en lo cierto ya que jugadores como Ronaldo Nazario han estado en ambos clubes con estilos de juego muy similares Número 3 Competencia Actualmente en las filas ofensivas del Barcelona se encuentran Luis Suárez, Leo Messi, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann y Martin Breitwijn La mala temporada realizada por Griezmann o la avanzada edad de Luis Suárez podría hacer que Lautaro llegue al Barcelona Aún así lo más probable es que estos jugadores se queden para próximas temporadas Por lo tanto si Lautaro llegase a fichar tendría que competir para hacerse un hueco en la delantera del Barça Y por último número 4 Economía actual Cabe destacar que aunque el Barça sea un club millonario actualmente su economía no está en buenos momentos El año pasado en el mercado de verano de 2019 cuando el Barcelona fichó a demasiados jugadores Incluido a Griezmann gastó demasiado dinero Además este año no han conseguido recuperar esa inversión debido a la crisis del coronavirus Prueba de ello fue cuando el pasado 18 de abril toda la plantilla del FC Barcelona tuvo que rebajar sus salarios hasta un 70% Estos problemillas económicos podrían interrumpir las negociaciones ¿Tú qué crees? ¿Es precipitado para el Barça tener un fichaje tan caro? ¿O crees que valdría la pena? Háznoslo saber en los comentarios Esto es MuteGol Suscríbete y comparte para más vídeos como este Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!